Mi nombre es Yuli Zambrano de la empresa JZ Studio, pues mis expectativas de hoy en esta feria en la Expo Fashion Mariela han sido muy buenas, hemos tenido fluidez de público y se han dado tips de moda, belleza, nutrición y hogar dentro de los servicios que ofrece JZ Studio, pues tenemos automaquillaje, charlas de servicio al cliente, motivación, ventas, es un servicio completo. Lo diferente de JZ Studio es que cada taller de automaquillaje tiene pues un nombre, tiene una campaña, ya pasamos la campaña Be Yourself, ahora estamos con la campaña Sweet Love y es algo innovador para el mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!